¿Usted es Porfirio Cadena? Si señor Pues venemos a matarlo A mi Cuidado Tenis, cuidado No, aguarde No, no Maldito ojo de vidrio Nadie le puede hacer nada Este Porfirio Cadena Tiene un extraño poder En su tierra y en las Nadie lo puede vencer El invencible Porfirio Cadena Los eternos enemigos del ojo de vidrio Han desencadenado toda su furia Tratando de asesinarlo Pero el veterano bandido de la sierra del Guajujo Responde disparando su pistola Y nadie puede con él Nadie le puede ganar Peleando por todos lados Los que lo quieren matar Le hacen los puros mandados El invencible Porfirio Cadena El valeroso bandido de la sierra Comienza a sentir sobre sus hombros El peso de los años Sus enemigos lo persiguen Y tiene que defender su vida desesperadamente Otra sensacional y estrujante serie campilana Del escritor norteño Don Rosendo Ocaña Don Rosendo Ocaña Yo voy a retirarlo de aquí Pero tiene que volver enseguida Yo soy lama de llaves de los señores Leibas Usted se convertirá en cadáver si no me hace caso Jerobeva Yo estaba observando a Ismael cuando venía para su cuarto Antes de llegar aquí Examinó su pistola O sea, esa que le estaba demostrando Comprendí que algo malo tramaba No hay tiempo para mayores explicaciones Váyase de esta casa enseguida O la asesinarán ¿Pero por qué? Si, soy lama de llaves No quiero que Ismael me vea hablando con usted Porque sospecharía de mí Váyase de esta casa lo antes posible que lo beba Porque la quieren asesinar Yo no sé por qué querrán hacerlo Pero veo que esos son sus propósitos Váyase con su familia Y ocúltese donde no la encuentren Y no le diga nada a Ismael Váyase Pues está bien loco este pela Míralo más Quiere que me vaya de la casa Donde soy lama de llaves Con toda seguridad que quiere que deje el empleo Para agarrarlo él Tenga su empleo, pues claro El forastero Erasmo Reyes Que viene a ser un viejo conocido nuestro Al tratar un poco a Genoveva También se había extrañado De que los Leibala tuvieran como su ama de llaves Sospechando que algún motivo velado Tenían para conservarla en dicho puesto Y cuando vio que Ismael se dirigía al cuarto de Genoveva Y antes de llegar examinaba una pistola Comprendió el peligro Y para salvarla inventó la mentira De que alguien preguntaba con urgencia por él En la puerta de campo Desgraciadamente Genoveva estaba encantada con su cargo de ama de llaves Y no quería entender lo que Erasmo Reyes le advirtió ¿Quién era el hombre que preguntaba por mí, Erasmo? ¿No había Naidan en la puerta de campo? No Era un jinete Montaba un caballo, vallo, alazán vallo Andaba armado y vestía una chaqueta Y un sombrero tejano Instintivamente Erasmo Reyes le pintó un jinete idéntico a Porfirio Cadena Y lo hizo porque constantemente tenía en su imaginación La figura del hombre que andaba buscando Ismael pensó enseguida que Porfirio había estado preguntando por él Y se había marchado antes de que apareciera Para que su visita fuera tan solo como una advertencia O una amenaza Eh, más o menos sé de quién se trata Eh Ya conozco a ese amigo Pero es bueno que sepa usted, Erasmo Que ese pelado es enemigo de nosotros Y que un día de estos lo vamos a matar No se le olvide ¿A quién se referirá este hombre? Yo le dije lo que se me vino a la memoria Puede ser un retrato de Porfirio Pero mi padre no es conocido por estas personas Y acaba de decir que ya sabe de quién se trata Bueno Cuando menos me resultó bien el truco Para evitar que le hicieran daño a esa muchacha Genoveva Aunque ella parece que no quiere entender la realidad ¿Estaré equivocado? ¿Se trataría solo de mostrarle la pistola? Por las señas que me da Erasmo era Porfirio Cadena ¿Te acuerdas del caballo que montaba antier? Eh, sí, sí Un alazán Pues dice Erasmo que ese pelado montaba un caballo vallo O alazán vallito Que traiba chaqueta y sombrero tejano Era él Y entonces no le hicimos nada con los balazos que le disparamos O puede que le haganos dado cualquier razón Pero eso pues no puede ser de cuidado Pero nosotros sí tenemos que andar con cuidado, hermano Porque si vino a buscarnos a la hacienda Si nos anda buscando ¿Quiere decir que tiene ganas de seguir la pelea? Eh Tenemos que buscarlo nosotros a él, Juan Antonio Tenemos que adelantárnosle Tenemos que madrugarle a ese desgraciado Y matarlo Antes de que él nos friegue a nosotros Sí Hay que demostrarle que no le tenemos miedo, hermano Y si él nos vino a buscar a nuestra casa Nosotros también podemos ir a buscarlo a... ¿A dónde? Ah Ah Ah, pues es verdad Nosotros no sabemos dónde vive ahora ese juereño No, pero en alguna parte tiene que estar Ya sea en el motel Viesca O en el del Valle O en la ciudad Tiene que estar alojado en alguna parte Y lo tenemos que jallar y acabar con él de una vez Porque si no Él acaba con nosotros Mira Voy a mandar gente que lo busque en el motel Viesca Y en el del Valle O que vaya a la ciudad Y lo busquen en todos los alocamientos Hasta que sépanos ¿Dónde está? Eso es lo primero que debemos hacer, hermano Una simple invención de aquel forastero Erasmo Reyes Fue suficiente para alertar a los Leiva Haciéndoles creer que Porfirio Cadena estaba bueno y sano Y los andaba buscando Ismael nunca sospechó que Erasmo lo hizo Para evitar que matara a la muchacha Genoveva Pues sí, hombre Yo tenía la pistola lista, hermano ¿Y? Nomás de apretarle el gatillo Para que fuera como un accidente Y de un balazo en el pecho Pues no se salvan aire Pero en esto llegó Erasmo Me dijo que me buscaba ese amigo en la puerta de campo Y me fui a ver Y pues ya no se pudo hacer nada Y se me afigura Que ahora hay que buscarle por otro lado Porque si quiero hacerle la misma trampita Puede que no dé buenos resultados Lo mismo estoy pensando yo Al cabo con Genoveva no hay prieza Aquí está en la casa No hay que dejarla salir ni con su mamá Porque esa señora no quería que viniera a trabajar con nosotros Acuérdate La vieja es muy abusada Que a los mandados vaya Jacinto Al cabo al muchachón ese le gusta andar para allá y para acá Exactamente Oilo Ese tiene que ser Jacinto Dijo que muy tempranito iba a la ciudad Por esas cosas que le faltan Ahí va en el coche Sí Es mejor que vaya él Oye Y ya que hablamos de él hermano ¿Qué has pensado respecto a su trabajo? No será bueno desocuparlo Él mató a la vieja Viesca Pero mandó por nosotros Si lo descubren un día Pues puede echarnos la culpa Sí Y por otro lado Pues Pues no me gusta mucho el tipo de Jacinto Comenzando por eso que quiere que le digan ochinto Y también pues por esos pasitos apretaditos que se refiere la muchacha Genoveva No se te hace que parece un... Sí 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 No creyas que no me he fijado en ello Pero mira hermano Casi todos esos pelados que hacen trabajos de mujeres Tienen algo de eso que dices tú Bueno ya veremos si lo dejamos trabajando con nosotros O le disemos que se vaya Los Leiva estaban muy lejos de imaginarse que Porfirio Cadena se hallaba nada menos que la casa de los Valladares Postrado en una cama que habían colocado en el subterráneo Durante las horas de ese día mejoró notablemente el herido Gracias a los cuidados de Rosario Usted no sabe Porfirio Que ahora es peor nuestra situación ¿Por qué Rosarito? Pues sus deseos para que le devolviésemos el dinero a usted Solo eran una trampa Volvimos a deberles a ellos Y ahora exigen que se les pague de inmediato ¿No les dieron un año de plazo? Solo de palabra Pero en el documento no se fijó ninguna fecha Y cuando mi padre exigió que se escribiera ese plazo de un año Tanto los Leiva como el gerente Don Ramón Te dijeron que no se preocuparan Que si no pagaba en un año Le darían más plazo Y que... Que podía quedar la deuda En familia ¿En familia? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Juan Antonio Quiere hacerme su esposa Ah Esos Amigos Quieren sacarle a su dinero Toda la ventaja que puedan Sí Y usted ¿Y usted qué ha dicho de eso? Pues No sé Pero mi padre No podría soportar verse despojado de su hacienda De su casa De la tierra de sus mayores Él dice que prefiere la ruina Que yo sé bien que no resistirá ese golpe Por lo que me está diciendo Rosarito Clarito quiere decirte Que usted está dispuesta A casarse con Juan Antonio Para evitar que les quiten la propiedad Sí ¿Lo quiere? Yo no puedo querer a un hombre así Pero está dispuesta por salvar a su padre Sí Rosarito Es la segunda vez que Dios me manda A las puertas de su casa ¿A qué aves vine? Cuando supe que su papá podía darse un balazo Por lo que les pasaba Esta vez Yo venía muy malo, muy malo Por venir a Ancín Agachao Apretar la herida con mi mismo cuerpo Y que no saliera tanta sangre Casi ni vía por donde iba mi caballo Y ya ha habido usted que vine a dar A la puerta de su hacienda Sí No más Dios puede hacer esas cosas Rosarito Es verdad Yo tengo dinero, Rosarito Los Leiva No se saldrán con la suya Luego hablaré con Don Manuel Va a ponernos de acuerdo Y que vaya y le pague al banco Y usted no tendrá que sacrificarse En los brazos De ese cobarde Es que ya 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 ¿Ya qué, Rosarito? Ya le escribí que me casé con él Ayer precisamente le envió una carta para decírselo Bueno Eso no es tan malo como lo que yo estaba pensando, Rosarito Eso se puede arreglar ¿Cree usted? Sí, Rosarito Sí Es cuestión de De hacer las cosas bien Y sobre todo ahorita Porque estoy aquí en esta cama Ellos me hirieron, Rosarito Yo lo había dicho Y si supieran que estoy aquí Imposibilitado A la carrera venían a rematarme Y quién sabe si Naiden lo pudiera evitar Nunca sabrán Que usted está aquí Eso es lo que quiero, Rosarito Porque sospecho que Voy a estar unos días sin poderme a levantar Y man que me levante Pues No voy a poder hacer nada Menos defenderme de esos matones Yo lo sé Usted no saldrá de aquí No se moverá de aquí Hasta que se encuentre bien Y sepa Lo que tiene que hacer Y En cuanto a su dinero Para pagarle al banco No creo que mi padre Vaya a aceptar de nuevo Su generosidad No les voy a pedir permiso, Rosarito Si Suapan No va al banco a pagar Con mi dinero Voy yo No Usted no A usted lo matarían Si lo hiciera Pero Usted según parece No le da importancia A que yo ya me haya comprometido Con ese hombre ¿Qué le puedo decir ahora Si le escribió una carta Aceptándolo francamente? Hay que saber hacer las cosas, Rosarito Usted no le va a salir ahora con que Siempre no No, no, nada de eso Usted le sigue la corriente Pero De manera que él Se vaya desilusionando Que vaya viendo Que Que usted no le conviene Por esposa No No entiendo Yo le voy a decir Cómo le haga, Rosarito Porque A mí tampoco me conviene Que Que ese hombre Se lleve la mujercita Que a mí me gusta tanto Tan que ¿Qué? Sí Porfirio ¿Qué? Dilecio Sí ¿Eres tu papá? Sí, hija Juan Antonio Aquí está Acaba de llegar Viene a visitarte No se asuste, Rosarito Yo le voy a decir Lo que tiene que hacer Mire Ahorita que Que se ponga a platicar Ayer que recibí su cartita Quería venir a verla Inmediatamente Pero Pero ya no hubo tiempo Porque Se hizo muy tarde Ah, pero aquí me tiene Lleno de felicidad Rosarito Sí Me alegro Bueno Pues Ya mi carta Se lo dijo todo Usted dirá Si nos casamos Esta semana O le entraste Oiga Oiga Rosarito Oigan No se le hace Que va usted Muy depresa Bueno Quiero decir Cuando usted quiera Pero yo estoy dispuesta A la hora que guste Pues Pues sí Pero pues Primero es mejor Conocernos un poquito Porque pues Nomás nos hemos visto De lejos ¿Y eso qué importa? Al menos para mí No tiene importancia Usted es muy rico Usted, Juan Antonio Es de los hombres Más ricos del Valle Nosotros sabemos Que el Banco del Valle Es de usted Y su hermano Ismael Ahora mi cuñado Casi totalmente Y pues No se cree ya ¿No es verdad eso? No Pues sí Pero pues Tampoco Ese dinero Es para tirarlo O malgastarlo Y usted Comprenderá Rosario Que a mí No me cuadra Del todo Que usted se case Conmigo Porque soy muy rico No Nomás por eso No, no, no Yo no quiero Que quiera Nomás a mi dinero Quiero que me quiera A mí Rosarito Bueno También a usted Lo quiero Pero sí le hablo Con franqueza No me casaría Con usted Si fuera un hombre Pobre No No señor Es decir Yo no me casaría Con ningún hombre Que sea muy pobre Yo quiero Un marido rico Como usted Para que me compre Todo lo que deseo Lo que he soñado Toda mi vida Carruajes No coches de caballos Porque eso ya pasaron A la historia Pues Pues entonces ¿De cuáles? Un automóvil Esos cuestan Mucho dinero Rosarito Muchos miles De pesos Pues yo quiero Unos Dos automóviles Último modelo Uno para la casa Para la familia Y el otro De tipo deportivo Para mí Exclusivamente Pues eso va a estar Un poco difícil Un rosarito Y quiero joyas Hay muchas joyas Preciosas joyas Para lucirlas En los bailes Y fiestas En los clubes De San Antonio Del Rincón Es que nosotros Vamos a vivir En la hacienda Digo Si es que nos casemos Porque posesota Por verse Rosarito Y también quiero vestidos Muy hermosos vestidos Costosos vestidos De esos que se bordan Con plata y oro ¿Del qué va tirando El oro Rosarito? Ay quiero vestidos Modernos Y abrigos Y pieles Aunque cuesten Miles de pesos Al cabo mi marido Tiene mucho dinero Muchos millones De pesos Rosarito ¿Qué? ¿Ya se marcha? Sí Rosarito Sí Es que Es que tengo Por ahí Algunos pendientones Y tengo que Haberlos Y respeto A nuestro casamiento Pues Pues ahí Nos vamos conociendo Poco a poco A ver si nos animamos Y con su permiso Papá ¿Ya se marchó? Lo espantaste Los derivas son muy ricos Pero tienen fama De ser muy tacas Qué buenos resultados Ha dado el plan De Porfirio Papá Ken Ya señor Lama de llaves Lama de llaves Bueno Pásale Señor Leiva Sí Vengo a decirle Una cosa muy seria ¿Ah sí? Ahorita que Jacinto El cocinero Iba a subirse al coche Para ir a la ciudad Lo vi de caminando A prisa Y le digo a usted Que ese es el hombre Que mató a mi tía Lola Muchacha Jacinto Chinto El cocinero Que hasta parece una mujer No mata una mosca Pues no matar a una mosca Pero ese es el hombre Que yo vi de juir Después de darle la puñalada A mi tía Lola Es el mismo Que yo vi de por detrás Porque tiene Los mismos Andados Apretaditos Y los Mesmas Las mesmas Las mesmas ¿Las mesmas Qué muchacha? Pásale Las mesmas cosas Que trae uno aquí atrás Ay Con eso tienes ¿Quién fue? ¿Quién disparó? Era Porfirio Cadena Yo lo quise matar Pero no le pude hacer nada Ese Porfirio Cadena Tiene un extraño poder No le pude hacer nada Tiene un extraño poder Otra Un ag spreadshe ¿Quién sabe si Gracias. Gracias. Gracias.